Ernesto Montiel, nombre sonoro con ecos de zapucay, murmullos de ríos de ese litoral, costado izquierdo de la patria, donde late el corazón musical del chamamé. Un día me recordaste con tu gente de ley, y hoy a la recíproca digo, los criollos de ley jamás te olvidaremos. Ernesto Montiel. Mientras vibre una acordeona y una guitarra sonando, deje una nota temblando que parezca en la bordona, un guascazo en la carona o del galope el tropel. Mientras se conserve el fiel lenguaje de nuestra historia, prendido a nuestra memoria, andará Ernesto Montiel. Estamos en el cierre de la novena edición del festival en homenaje a Ernesto Montiel, estamos con otros integrantes de Ciencia Guaraní. Es un hombre, ¿y de dónde viene, señor? De la localidad de Bonplán, 41 kilómetros, es una localidad del departamento de Paso de los Libres. Soy docente, trabajo en una escuela ahí, decido, ahí que es el pueblo donde nací. Y bueno, nos juntamos con estos muchachos, un poco de Curuzú, otro de San Salvador, que yo decido acá en Paso de los Libres, y armamos esto, que nos permite estar con la gente y expresar las cosas que sentimos a través de la música. Sin duda que sí, bueno, qué significa para ustedes la imagen de Ernesto Montiel y bueno, y la recoloración permanente de su obra. Y donde rezo, mi padre, que era un campesino, ejecutaba la cordón de Bovilera, y como dije, estuvo a honor en varios homenajes que le iban a pedir que pueda colaborar. Mi papá salió a decir, no encontraba palabras, y decía, cuando le escucha a Montiel, parece que sale un montón de música, decía así, de esta manera expresaba lo que sentía cuando escuchaba los temas de Montiel. Uno de otra generación ya tuvo la oportunidad de leer un poco más sobre él, de conocerlo, hoy con la tecnología podemos rebuscar temas que están por ahí guardados y escondidos. Indudablemente le escuchaba a José Ramírez hoy decir que a él le gusta mucho la música clásica, decía José Ramírez, el guitarrista de Santa Ana, y que él escuchaba mucho a Mozart, que escuchaba a Beethoven, y que después escuchó cosas de esos monstruos de la música que marcaron un antes y un después, en Don Ernesto. Cosas que por ahí hacían en 40 o 50 minutos Don Ernesto lograba comprimir, en 3 o 4 minutos, y bueno, por algo quedó, por algo trasciende, por algo nos sorprende cada día. Todos aquellos que escuchamos la música de Montiel no podemos decir que una vez que escuchaste la misma que la otra, vamos a tener una vida para ir desmenuzando los temas. Contento de que sea de Paso de los Libres, pero Montiel dejó de ser nuestro, Montiel ni siquiera es más del litoral, Montiel es del país y es del mundo, porque su música está, primero entre los grandes del folclore nacional, de todas las regiones, y después entre los grandes de la música del mundo, y como él, tantos otros que están representados por la figura de Don Ernesto, ¿no? En general, ¿cómo ve a los músicos chamameceros dentro de la provincia? Respetados, incluso dentro del litoral, ¿tienen espacio de presentación, de poder expresar? Sí, gracias a Dios, nunca es como uno quisiera, ¿no? A nivel gubernamental, por ejemplo, hay muchos grupos musicales que bien merecidos lo tienen, pero que ocupan un lugar dentro de los espacios de cultura, por ejemplo, hace muchísimo tiempo y ahí es un círculo casi cerrado que no se puede entrar, ¿no? Y cuando logramos entrar, generalmente la remuneración es muy escasa y uno tiene que decir que no y dijiste una vez que no y entonces ya sos olvidado. Y todos por ahí tenemos el deseo de trabajar. ¿Qué músico no quiere trabajar en relación de dependencia o integrar la grilla de cultura? Pero sí, gracias a Dios, se crean muchos espacios en distintos lugares, a través de las municipalidades, los costos de vida están muy difíciles, los músicos que tenemos que movernos de lejos, el costo de transporte, el costo... Pero ahí sí, ahí sí nos podemos negar una consideración por el trabajo que realizamos, ¿no? Para aquellos que lo tomamos seriamente con un trabajo, porque nosotros nos debemos a la gente y tenemos que presentarnos de la mejor manera a ellos. Entonces yo creo que ahí sí, una mejor consideración que se debe a todos estos grandes pioneros que pelearon casi sin herramientas para que nosotros podamos estar gozando de un presente como el de hoy, ¿no? Muy bien. Bueno, en cuanto al conjunto, el trabajo discográfico, están trabajando en algo de eso y ya tienen trabajos que han salido a difusión. El año pasado largamos nuestro primer material. Nosotros estamos cumpliendo justamente ahora el primero... ¡Hoy! ¡Hoy, mirá vos! Mirá, lo primero de marzo. Estamos cumpliendo cuatro años de empezar a juntarnos. Tenemos un trabajo que nos presentamos en la Fiesta Nacional de Chamamé en el 2013 que se titula Senderos del Alma y bueno, ahora estamos ya trabajando por nuestro segundo material que tiene que salir en este año y bueno, dentro del estilo que hacemos metemos cosas propias, ¿no? A mí me gusta escribir, a los muchachos les rima melodía. Tengo otros grandes melodistas de la provincia que han grabado letras mías y que me están poniendo melodías a otras para que lo podamos hacer con el grupo. La canción inédita ganadora en la fiesta nacional, en la pre-fiesta es una letra mía con música de un muchacho acá de Paso de los Libres, o sea, creo que para Paso de los Libres eso es muy bueno y para nuestro currículum y para nuestra transitoria lógicamente mucho mejor, ¿no? Bueno, feliz cumpleaños entonces para este grupo Esencia Guaraní y bueno, es un saludo para la provincia de Buenos Aires. Bueno, yo, ¿sabe qué? El saludo lo voy a dar a manera de música porque tengo un trabajo por acá que le voy a regalar para que usted lleve y lo pueda difundir y le agradezco que se acerque a cubrir estos espacios, lo voy a trabajar toda la noche y para nosotros es muy valioso que vengan a buscar nuestras voces y sabemos de la manera que difunde de Chalamet así que yo dentro de un ratito le traigo un material y ese va a ser el saludo para su gente para su audiencia en su radio ahí de Buenos Aires. Muy amable, muchísimas gracias. Listo, gracias a usted. Solté mis versos al viento sin saber dónde se han ido al tiempo los fui a encontrar en el pecho de un amigo Solté mis versos sinceros susurrándole al oído yo sé que andarán diciendo mi nombre en esos latidos es que mis versos son lo que soy mi esencia mi libre albedrío serán ellos mi presencia el día que me haya ido Viejo verso compañero heredad de los abuelos que poblaron este suelo abonando mi existir primitiva voz del decir en los antiguos juglares que de olvidados lugares te trajeron hasta mí Viejo verso que cobijas hecho y lachas en el pecho malherido los recuerdos de algún pasado febril desahogo en el vivir de bohemios trasnochados que te riegan con sus tragos para que brotes feliz Viejo verso peregrino como los fríos que llevan aguas abajo las penas en su constante ambular dulce caricia de sal en las mejillas rosadas de una niña enamorada que se ha quedado a esperar Viejo verso sos artista que en acuarelas sonoras vas dibujando la historia que otros no quieren contar Poncho pampa en soledad vestigios del aborigen que inmortalizó su estirpe cantando al suelo natal Viejo verso sos facón cuando la ofensa lo exige o sos miel que se derrite ante el calor del amor sos una puesta de sol consuelo mujer y patria el que obedece o que manda según sea la ocasión Viejo verso compañero palabras de mis silencios expresión de lo que siento fiel reflejo de mi alma sobresaltos de la calma que mi existencia presenta saldo o yapa que la cuenta de la vida me regala Viejo verso compañero andador de noches largas solitaria luz del alba que me sorprende despierto que me exige que me agobia y hace estallar mi contento no soy yo no soy yo cuando te callo y soy Dios cuando te suelto no le alcanzaron palabras al gran maestro montiel mas le sobró sentimiento sus trogas hablan por el dilvanando los recuerdos de un testimonio tan fiel miguel franco te repito que vos sos gente de ley conmigo que vos sabi su